¿Alguien de aquí va a hacerlo? No pueden simplemente ir a Mordor. Sus puertas negras son vigiladas por más que solo orcos. Tiene una maldad que nunca duerme. Y el gran ojo siempre vigila. Es un páramo desolado. Cubierto con fuego, diez mil de sus hombres no podrían lograrlo. Es demente. ¿No escuchaste lo que el Lord Elrond dijo? El anillo debe fundirse de nuevo. Y supongo que crees que tú debes hacerlo. Y si fallamos, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará cuando Sauron tome lo que es suyo? Prefiero morir antes de ver el anillo en las manos de un elfo. ¿Qué pasará cuando Sauron a la gente lo encontró? ¡¿Qué pasará cuando Sauron a la gente lo encontró? ¡¿Qué pasará cuando Sauron a la gente lo encontró? ¡No! ¡No! Oh, Dios mío. Yo llevaré el anillo a bordo Aunque No conozco el camino Te voy a ayudar a llevar la carga En tanto sea tu responsabilidad Si con mi vida o muerte Puedo protegerte Lo haré Mi espada es tuya Y tienes mi arco Y mi hacha Llevas al destino de todos, pequeño Si en realidad es la voluntad del concilio Gondor obedecerá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video